Hola mis picuditas lindas, preciosas y hermosas, bienvenidas una vez más a otro video. Ay, disculpen las fachas, pero la neta me acabo de levantar y este, le estoy haciendo mi juego rápido porque hoy es un día bien largo. Hoy tenemos que terminar un trabajo y este, y me voy a ir, cuando termine me voy para Los Ángeles, mi papá. Así que hoy les voy a hacer un vlog desde aquí, la cocina. Hoy las saludo desde la cocina, muchachas. Estoy haciendo mi juego lo más rápido que quiero, muchachas. Pero dije, voy a aprovechar y grabar porque si no, ya no, este, ya no grabo. Se pasa el tiempo bien rápido, muchachas. De verdad. Así que muchachas, este, gracias por estar aquí. Voy a seguir con mi comida y ahí les iré grabando lo que procede durante el día. Y bueno, chicas, pues que nos vamos al trabajo y andábamos bien al cien a terminar de pintar esta cocinita. Y la neta no es por nada, pero nos quedó bien chingona esta cocina. Y pues bueno, ya después ahí todos mugrosos y todos pintados, pero con un montón de ganas de llegar a la casa a comer, a bañarnos y vámonos para Los Ángeles, chicas. ¡Vámonos! Hola, mis picuditas lindas, preciosas y hermosas. Pues, este, ya terminamos de trabajar. Ay, déjenme las volteo tantito para acá. ¡Ay! No se me vayan, no se me vayan. Este, me voy a poner crema, muchachas. Porque ya nos vamos, ya nos vamos a Los Ángeles. Terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y pues, me eché un baño ya, chicas. Ven que estaba llena de pintura. ¡Ay! Pero bueno, al fin terminamos. Ya cobramos y vámonos. Tenemos cosas que hacer allá. Este, no sé si les grabe, chicas. La verdad, porque es cumpleaños de mi hijo, el de, el que tiene, bueno, va a cumplir 21. Y pues vamos a salir a comer y todo. Si puedo, les grabo. Pero, pues, la mera verdad no les aseguro nada. Porque ustedes ya saben que a él no les gusta que lo grabe. Y pues vamos a estar toda la bola. Pues no sé. Yo sé que ustedes me entienden, chicas. Yo sé que sí. Porque siempre ha sido así. Me voy a pintar un poquito la ceja para no irme. Voy cómoda, chicas. Miren, voy con una blusita así, flojita. Un shower. Voy bien cómoda porque voy a manejar. No está lejos. Dos horas manejo yo y dos horas maneja Carvajal. Así que no está lejos, chicas. Miren, muchachas. Ya llegamos a la gasolinera. Pero yo no me quise bajar. No me quiero bajar, chicas. Siendo bien cansada, de verdad. Ya ahorita que me senté, me siento súper cansada de los pies. Mis talones me están así como punzando así en gacho. Y ya me está dando sueño, chicas. Ya. Ya por más que ya tomé agua. Miren. Tengo una botella de agua. Y este... Pero tengo mucho sueño, muchachas. Yo creo que voy a descansar un ratito ahorita. Para que entrando, no sé, Bakerfield o más adelante le ayude a manejar a Carvajal. Porque también él viene bien cansado, chicas. Así que, pues, a ratito nos vemos, muchachas. Muchachas. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos con este relajo aquí. No, mira. Busquí una cosa de... Para sacar tu... La manita. ¿Qué estamos haciendo, Derekcito? Estamos haciendo un nuevo clóset. Un nuevo clóset. Así es, chicas. Yo limpié esto. Estaba muy, muy sucio, pero ya lo limpié. Ay, Derek. ¿Para qué lo quieres? Eso es para que pongas una velita. ¿Lo chico? Ya. Este, andamos aquí moviendo todo, chicas, porque Derek quería... Primero quería que le compráramos una cama. ¿Verdad, Derek? Y le compramos su camita a esta. ¿Verdad? Pero como mi cuarto está muy chiquito, pues tuve que sacar mi cama grande y pusimos esta. ¿Verdad? Ahora ando moviendo todo, chicas. Miren, acá tengo todo mi maquillaje. Que ando moviendo todo, porque le voy a hacer un clóset al Derek para que guarde su ropita. Ese clóset que está ahí, pues es mío, ¿verdad? Pero voy a quitar todo, 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 todo. Estamos haciendo casi, pues, una decoración nueva. Ya quité todo. Derek me está, está ayudando ahorita. Vamos a limpiar y le vamos a hacer un clósetcito a mi Derekcito. ¿Verdad, Derek? Sí. Bueno, chicas. ¿Qué pasó? Ya les enseñaste la vez pasada, mi amor. Ok, pues, chicas. Luego nos vemos. Vamos a levantar todo este tiradero. Ella lo hizo, ella lo hizo. ¿Qué? ¿El tiradero? Sí, pues. Porque ando acomodando todo, mijo. Trabajal anda aquí, este, acomodando el, el mueble que va a ir en el clóset. Así que, hoy es un día de trabajo. ¡Hola, Dominic! ¿Dominico? Peño, ve para acá. ¡Dominic! ¿Ven, Dominiquito? Miren, Dominico. No, este Dominico. Está, pero sí. Feliz de la vida. ¡Ay, Dominic! Ya se puso viejito, chicas. Y ya ni me le acerco tanto porque es bien mordelón. Muerte. A ver, Dominiquito. Sonríe, Dominico. ¡Dominic! ¡Dominic! ¡Ay, chicas! Me da miedo, siento que me muerde. Por aquí ya vemos mucho adentro. Mira, casa mi mamá. En los zapatos. Mira, está saliendo. No encuentro el zapato. Ella nunca cuenta nada. Aquí mi gordito ya escogiendo su ropa de su nuevo clóset. ¿Verdad, mijo? Por abajo, papá. Por abajo para que no se haga... No se haga este... Así, no. Mira, es así, fíjate. Se agarra así. Le haces hasta acá. Este es el toro. Le haces. Le hagas así. Y ya de aquí. Le hagas de acá. Y ya sale. Esto lo tienes que meter uno hasta acá. Y el gancho, regresalo allá arriba. Pones allá arriba. Y bien organizado en tu cosa. ¡Ay, mi short! ¿Te gusta, papi? No. Creo que me voy a poner como un mixto. Un short. Ponte un short. Hace calor, papi. Abajo están tus shorts. Yo soy de... Y pues, bueno, mis chulas. Aquí empezamos a cantar el happy birthday a mi hijo. Apartimos el pastel. Bien contentos ahí. Nos emocionamos. Y después viene el trabajo. La mudanza. Así que hay que quitar todas estas cosas del cuarto de mi hija. Y a cargar. Ni modo. Vámonos, recio. Miren, chicas. Ya casi terminamos la mudanza de mi hija. Ya casi termina. Tenemos un tiradero aquí. Ya quitamos aquí el refri. Ya quitamos... El clóset ya quedó vacío. Miren. El clóset ya. Bye bye. Nada más dejó unas cosas de la muchacha que le rentó. Esa o no es de mi hija. Ya quitamos su escritorio de aquí. Y estamos con la mudanza. ¿Estás triste, mija? ¿Sí? ¿Vas a dejar tu cuarto? ¿Sí? A la casa. Miren, chicas. Cuatro años fuera de casa. Más de cuatro años, ¿verdad, hija? Y ya regresa por fin a la casa. Y pues... Ya casi terminamos. Estaba bonito su cuartito. Pero pues... Se acabó el tiempo, muchachas. Se acabó. Todo se acaba. Bye. Pues ya quedó. Miren, muchachas. Ya quedó todo limpio. Ya desocupamos. Dejamos la cama así como estaba. Porque así la... La encontró mi hija. Dejamos todo. Miren. Toda esa decoración aquí estaba. Se la... Le retaron el cuarto así. Miren. Todo eso aquí estaba. Así que... Es todo, muchachas. Vámonos. Ya dejamos limpia la carpeta. Y ahora nos falta... La cocina. El baño ya quedó. Ya... Nomás... Toda la cocina. Hola, muchachas. Buenos días. Espero que estén bien. Pues nosotros llegamos a Noche de Los Ángeles. Estos días fueron de mucho ajetreo. Festejando el cumpleaños de mi hijo. Le hicimos el cruce de a Derek. Andábamos de arriba y para abajo. Andábamos este... Pues saliendo también. Pues ya vieron la mudanza de mi hija. Porque ya mi hija regresó a la casa. Y acomodar todas las cosas otra vez en la casa. Pero pues estamos bien contentos y felices. Mis hijos están contentos porque ya están los tres en la casa. Y pues bueno. ¿Qué más les puedo decir? No les puedo grabar mucho porque a ellos no les gusta tanto. Pero pues ya ven que más o menos ahí les compartí lo que estuvimos haciendo. Y pues nada. Hoy empieza un nuevo día, chicas. Y gracias a Dios llegamos con bien. Aunque con un poco de tardanza porque hay incendios en el área de Castay. Se llama Castay. Donde hay muchos incendios por las olas de calor tan grande que está habiendo. Pues ni modo estuvimos a vuelta de rueda. Y luego se nos calentó la camioneta. Pero bueno. En fin. Lo bueno que gracias a Dios ya estamos aquí. Y pues a trabajar, chicas. Yo ya me voy. Nada más me levanté. Quise cerrar este vlog. Y pues muchas gracias por estar aquí, chicas. Por verme, por comentar y por cada like. Así que cuídense mucho. Que Diosito me las bendiga. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.